La ciudad de Tres Arroyos despierta lentamente. En el episodio anterior tuve la oportunidad de mostrarles y dialogar con integrantes de la colectividad dinamarquesa. Me interesa conocer un poco la historia de este lugar, la de hace años. Tal vez la otra historia. Y qué mejor que me la cuente Omar Eduardo Alonso, un periodista que se ha atrevido a viajar a la historia oculta. Así le gusta llamarla a él. Has contado, habrás escuchado muchas historias. Por supuesto, por supuesto. Y sigo escuchando y sigo contando. ¿Y cuál es esa historia que uno debe conocer de Tres Arroyos? Que uno pasa por acá y no puede irse sin conocer esa historia. No, yo creo que la historia, desde mi punto de vista, la historia más interesante de Tres Arroyos es la que no se vio, no se quiso ver y no se ve. Que es el submundo. El submundo de Tres Arroyos de los años 30, 40. Es decir, acá estamos grabando este espacio acá en la estación ferroviaria remodelada, que seguramente ustedes tomarán alguna imagen. Pero tiene también, tiene algunas alistas importantes. Primero, el principal que en Tres Arroyos, cuando se proyectó la construcción de la municipalidad, el palacio municipal, digamos, hubo una gran discusión entre los tres arroyenses de aquel entonces, dividiendo las aguas, diciendo que el centro del Tres Arroyos tenía que estar contra la estación. en esta zona. Terminó yéndose hacia allá. Es decir, está como a 15 cuadras. Esa fue una gran discusión. Tenemos el triste privilegio de que acá, no sé con precisión porque no lo he podido detectar, que en la zona de la estación funcionó un centro de la Suic Midal. ¿No es cierto? Es decir, acá funcionó, tristemente, un lugar de ablandamiento, entre comillas, de las mujeres que no se querían prostituir y que eran captadas por la Organización Judía Internacional de Trata de Blanca. Así que tenemos ese triste privilegio. Década del 40, Tres Arroyos era una... se la podía comparar con Las Vegas. En aquel momento era furor la actividad de los viajantes de comercio, por ejemplo. Y todos los viajantes de comercio querían hacer noche en Tres Arroyos. Porque la noche de Tres Arroyos era impresionante. Había cabareles de todo tipo. Pecado al máximo. Esa historia es la que no se ve. Pero de ahí se han gestado se han gestado historias muy profundas. Un Tres Arroyos integrando una banda internacional de Trata de Blanca. Ese mismo individuo presuntamente reunido en Colombia con Papillón. Es decir, hay un submundo que siempre fue ignorado. Yo me atreví a empezar a escribirlo en el sitio web que yo impulsé. Y luego comenzó a tener algún tipo de interés en algún otro tipo de historias de personas que hacían también historias. El gran desarrollo de Tres Arroyos está entre 1880 y 1900. Ahí se gestan todas las grandes construcciones históricas. La conformación de, por ejemplo, acá a unos kilómetros tenemos en la confluencia de los Tres Arroyos, que forman después el Arroyo Claromecó. Se juntan. Aquí no más. Se juntan. Y ahí no más se generó la primera industria de Tres Arroyos, fundada por Félix Mayolas. Era un molino harinero. A trabajar el molino harinero vino desde Dolores, vino Juan B. Estilar. Juan B. Estilar funda la fábrica Estilar, que tuvo una proyección nacional e internacional, que poco queda ya. Estilar muere en el 34, pero siguió creciendo aún, a pesar de faltar aquel visionario. Llegó a tener 1.200 obreros. Vamos a recordar que Estilar es una de las marcas de las cocinas saleñas conocidas en todas partes. Llamada cocinas económicas. Se llamaban cocinas económicas, que llegaban a todos los lugares. Estilar tuvo delegaciones en Rosario, en Buenos Aires. En la Patagonia es frecuente encontrar todavía las cocinas funcionando. Existe, se compró la marca y se sigue funcionando con la barca Estilar, pero no es aquella, no es aquella marca Estilar. De ahí surgieron figuras importantes. Por ejemplo, los sindicalistas Armando Cabo, Paulino Niembro, que actuaron en la Unión Obrera Metalúrgica y llegaron a ocupar cargos muy importantes dentro del gremio y también en la CGT. de Armando Cabo fue un íntimo y protegido de Eva Duarte. Acá, en este lugar donde estamos, llegó en el 46, llegó el tren cuando Perón venía a hacer la campaña presidencial, que lo consagra después en febrero. Acá llegó y acá se hizo el acto donde estaba Eva Duarte, que no bajó del tren. Acá hubo una multitud. Acá se bajó, creo que habló otra persona, pero después habló Quijano y después habló Perón. Acá en ese mismo andén. La historia de Cresarrollos es una historia muy rica y variada. Imposible de... de abarcar sin dejar algún agujero pendiente en una charla de este tipo, ¿no? Sí, sí. También la industria cerealera se ha constituido en una industria importante del sector, ¿no? Sobre todo por los trigo, cebada, maíz, que es el fuerte de agricultura de esta zona, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Tenemos acá molinos harineros mucho, pero, digamos, si nos remontamos a la historia, la fábrica de Fideos Visolini, por ejemplo. La fábrica de Fideos Visolini tuvo proyección nacional, por lo menos. Este... Bueno, los silos subterráneos que todavía existen, ejecutados durante la presidencia de Perón, fue un hito también. En fin, sí, sí, es una zona, una zona agrícola, fundamentalmente agrícola, no tanto ganadera, porque la agricultura ha ido desplazando la ganadería, pero de excelencia, también con cabañas, con cabañas de punto, de gran calidad. Este... Sí, sí, sin ninguna duda que la riqueza básica, aunque en aquellos tiempos todavía la industria prosperó de alguna manera durante el gobierno de Perón, en determinado momento, la industria pasó a ser más importante que el campo. Transitorio, porque después la industria decae, y bueno, el campo se sostuvo y sigue creciendo, y es la base de la economía nacional, ¿no? Tienen una gran riqueza que, por suerte, vemos que se mantiene, que es respecto de las colectividades, ¿no?, y de las instituciones. Es muy fuerte institucionalmente hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las colectividades han marcado épocas acá. También el deporte es muy interesante. Sí, 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 sí. Bueno, digamos... Deportes varios, todos, casi todos. Destacables, sí, por épocas, el básquet en su momento, el fútbol huracán en primera en determinado momento, una final del torneo argentino, que lo pierden con un penal de Albrecht con Tucumán. Eso fue en los años 60. Ha dado el deporte... El bizar también, ¿no? Sí, Pedro Leopoldo Carrera, Pedro Leopoldo Carrera, campeón del mundo, carrerita. Este... Sí, no, no, sí. Bueno, campeón es argentino de bocha. Hace poquitos días murió César Colantonio, que integró el equipo de Tres Arroyos que ganó el torneo argentino de bochas, junto con Aldo Aristemuño. Aldo sigue... vive, ¿ah? Este... De modo que sí, ha habido, este... ha habido y hay expresiones deportivas muy, muy, muy interesantes. Y lo cultural también, con muchas instituciones culturales este... prestando... prestando sus... sus actividades, la histórica Biblioteca Sarmiento, si hablamos de bibliotecas, varias. La Casona, con la Biblioteca José Ingeniero, perteneciente a la... que perteneció a la Asociación Amigos del Arte José Ingenieros, este... que marcó una época. En fin, este... Medios de Comunicación, La Voz del Pueblo. Eh... Hubo otros... otros diarios y periódicos muy prestigiosos. Recordemos la... 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 la presencia de Teófilo Gomila y... y su diario El Libre del Sur. En fin, este... Este... Yo estoy en este... en este preciso momento, en estos días, digamos, participando del Congreso... del Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Y lo estoy haciendo con una ponencia... respecto de la historia... de la radio en Tres Arroyos. Muy... muy interesante... que supongo que... será incorporado al Archivo Histórico Provincial. La sociedad italiana... Bueno, fue producto... obviamente de una inmigración muy fuerte de... 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 de italianos... pero leí... el origen de los italianos en Tres Arroyos... Fue un desprendimiento que se produce desde la aldea romana, que se había instalado en Bahía Blanca. ¿Con quiénes? Con algunos integrantes que habían pertenecido al ejército de Garibaldi. Quiere decir que algunos que estaban en la aldea romana, que habían pertenecido a las filas de Garibaldi, cuatro italianos se vinieron para acá. Y esos fueron los primeros italianos que llegaron acá y fueron los primeros que empezaron a experimentar con la siembra de trigo. Omar me hace una cronología de la llegada de los inmigrantes. En el microcentro de la ciudad se encuentra el edificio perteneciente a la sociedad italiana. Representantes de la misma me reciben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recorriendo las instalaciones, Alberto, el presidente de la sociedad italiana, me cuenta. De 160 personas podemos meter acá. ¿Y cuál es la capacidad que tienen cuando está afuera? Y bueno, por bomberos eran 240, pero tiene más capacidad el salón. Pero por la normativa de bomberos está 240. Sí, sí, es lo que es. Después van a ver, tienen la escalera de emergencia, está todo hecho con todas las medidas de seguridad que tienen que haber. Y bueno, después las personas reales amplias. ¿Eso lo usan y está destinado únicamente a personas que son de la colectividad o está abierto al público? No, 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 no. Esto se alquila. No, no, no tenemos distinción de raza acá. No es porque es la sociedad italiana. El gobierno está abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad, sí, sí, tal cual. El principal ingreso es a través de una campaña de socio protector que sorteamos una vivienda como primer premio y muchos a veces han sido automóviles, camionetas, entre otros premios. Y entonces eso sí es, hay una muy buena participación de toda la comunidad y eso es lo que nos permite mantener todo y especialmente en esta época que no se ha podido estar trabajando. Tantos meses sin hacer fiestas, sí. Esto tiene más una finalidad social porque tanto se hacen eventos privados como también a veces algunos eventos que organiza la municipalidad lo hemos cedido. Lo hemos cedido también para clubes de servicio que hacen para recaudar fondos para actividades comunitarias y eso. Entonces, cada club de servicio tiene su espagueti show, otros son famosos por la cena de los canelones. Y así, otros por desfiles de integración con chicos con discapacidades. Entonces, en esos eventos recaudan fondos y los vuelcan a la comunidad de distintas formas. Entonces, es el aporte de la sociedad italiana con el salón. ¿Cuántos años que estás participando de la comisión de la comunidad? Más o menos desde el año 96, 97. Empecé a acercarme al grupo de cultura y después entré en la comisión directiva. ¿Y sos descendiente de italiana? Por el lado de mi mamá, sí. No muy directo, soy cuarta generación, pero sí todos mis abuelos, mis abuelos por parte de mi mamá son todos de origen italiana. Y debe ser un orgullo para eso saber que estás participando en la institución, ¿no? Sí, lamentablemente mi abuelo materno falleció cuando yo era muy chica. Pero sí, es una forma de revivir el legado de ella. Participaron del acto del Día del Inmigrante representando a la colectividad. ¿Cuál fue su impresión? Sí, muy lindo. Bueno, por suerte este año se pudo hacer porque el año pasado se hizo, pero solo virtual. Fueron muy pocos los que participaron. Así que es lindo tener un momento así de encuentro de varias colectividades. Y bueno, ya añoramos que se vuelva a retomar el tema de la feria de las colectividades, que también es otro evento que nos reúne a todos para compartir uno o dos días de trabajo conjunto y mostrar comidas típicas, danzas típicas, todo. ¿Participan ustedes también de la comisión que hay de colectividades aquí en Tres Arroyos? Sí, tenemos tres representantes que están continuamente en contacto. Forman siempre tres o cuatro delegados de la sociedad italiana son los que participan. ¿Por qué surge de formar esta comisión? ¿Cuál es el objetivo que tiene la misma? La de colectividad. La comisión que reúne a las distintas colectividades. Y ya hace muchísimos años, que son 42 años ahora, 42 años de la comisión de colectividades formalmente, pero yo tengo registro que en 1967 ya no era la comisión propiamente dicha, pero sí de parte de la sociedad italiana participó de una feria conjunta y que hacían todas las colectividades que estaban participando en este momento. Creo que lo empezó a hacer Rotary Club. Pero de alguna manera convocados por otros, pero después empezó a formarse la comisión propiamente dicha de colectividades. En este momento poco más que participar así en lo que es comisión de colectividades. Nosotros hace años, muchos años, siempre hacemos fiestas temáticas. Hemos hecho, ahora te vamos a mostrar un álbum, si querés mirar, que tenemos, siempre ya tomamos un tema de una región de Italia y de ahí hasta nos vestimos. Todas caracterizadas. Nos caracterizamos y hasta armamos un baile. O sea, tuvimos en un momento un grupo de baile de gente mayor. Desde el 2000 fue. Ahora, bueno, ahora estamos todos mayores. Pero estamos pensando en que para la próxima feria de colectividades, por ahí, si nos animamos, volvemos a participar. En la feria de 2019 también bailamos. También bailamos. O sea, ya bailes más tranquilos. ¿Qué pasa con los más jóvenes? ¿Se prenden, acompañan? ¿Es difícil integrarlos? Es difícil. Tuvimos cuerpos de adolescentes, cuerpos de niños. También salíamos a la zona, nos llamaban, de distintos lugares y íbamos. Pero claro, los adolescentes, ¿qué pasa? Empiezan a estudiar y dejan. Y dejan. Y bueno, y es difícil que se vayan acercando. Por eso que siempre, o sea, son los padres los que realmente acercan a los adolescentes. Pero bueno, nos está costando. Por ejemplo, yo cuando empecé a venir a la sociedad italiana, que venía con mi papá, bueno, en esa época no había baile, pero yo recién tomé baile ya siendo grande. Y en el 2000, o sea, ya había cumplido una etapa muy importante de mi vida. O sea, por eso que nunca hay que dejar de hacer las cosas que no le gustan. Pero bueno, yo vine de muy chiquita. Venía con mi papá. Las colectividades, esas que supieron desde la nada engrandecer un país, fundamentalmente esta ciudad. Los espero en el último episodio. Esta vez para internarme en la comunidad holandesa, la única vigente en el país. Los espero. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!